Y redescubierta, porque a veces hay cosas y situaciones, personas en la vida que te logran eclipsar, eclipsar esos sueños. Shakira envía mensaje a Gerard Piqué y confirma su relación con Lois Hamilton. Compasó muchas cosas, una forma de pensar, un sentimiento, una manera de vivir. La colombiana abrió su corazón y confesó lo que siente realmente por el corredor. Me siento muy afortunada de contar con el apoyo y el cariño. Fuentes oficiales ya confirmaron la relación entre la colombiana y el corredor y exponen que la pareja se encuentra en la primera etapa de su enamoramiento. Compasó muchas cosas, una forma de pensar, un sentimiento, una manera de vivir. Shakira se rodea de buenas noticias, pues no solo tiene nueva pareja, sino que también se conoció que la cirugía en la que fue sometido su padre fue todo un éxito. En una entrevista exclusiva, Shakira habla un poco de lo que está pasando en torno a su vida sentimental. Y lo que eran solo rumores, hoy se confirma, si está en una relación con Lois Hamilton. Compasó muchas cosas, una forma de pensar, un sentimiento, una manera de vivir. Según la revista Pitbull en español, reportan que Shakira y Lois Hamilton están en la primera fase de su relación amorosa, conociéndose y llevando todo con calma. Y es que la misma Shakira expresó que se siente atraída físicamente por el corredor, y hará todo lo posible para que su relación funcione. Es por eso que la hemos visto en múltiples ocasiones compartiendo juntos. Me siento muy afortunada de contar con el apoyo y el cariño de... Shakira está dispuesta a que esta relación funcione. Y como no, si el corredor y la cantante comparten varias afinidades, pues a los dos le gusta la música, la moda, la literatura y el sur. Así las cosas, ya se sabe que Shakira y Lois Hamilton sí están en una relación. Además, se comenta que el próximo tema de la cantante será una dedicatoria al corredor, en donde la cantante le hace saber sus verdaderos sentimientos. Y es que las buenas noticias no paran allí. Luego del inesperado viaje de Shakira a Cartagena para estar al pendiente de su padre, se conoció que la cirugía en la que fue sometido el señor William Evarag fue todo un éxito. Tanto es así que en los próximos días le darán de alta. Así las cosas, la historia de amor entre Shakira y Hamilton se confirma. Pero tú, ¿qué opinas de todo esto? ¿Qué te parece la relación entre Shakira y Lois Hamilton? Déjanos tus opiniones aquí en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte para que estés al tanto de todo y nosotros nos vemos la próxima.